La de la sentencia de seis años de prisión en contra del vicepresidente Jorge Glass. Desde la asamblea se visualizan las posibles opciones para separarlo de su cargo. Una de las alternativas es el juicio político que podría ser calificado este domingo, aunque también hay otras días. Francisco Garcés con el tema. Francisco Garcés con el tema. En su suano juicio puede negar que un funcionario público que tiene serios indicios y hoy sentencia penal no las tenga desde el punto de vista político. Según el constitucionalista Rafael Ollarte, el juicio político sería el procedimiento más largo, ya que deberá ser calificado por la corte constitucional que tendrá diez días para pronunciarse. Luego volvería a la asamblea para que la comisión de fiscalización lo procese. Ahí el vicepresidente tendrá 15 días para defenderse antes de que el caso llegue al pleno. ¿Y por qué le digo que va cobrando cada vez menos importancia? Porque el juicio político sí se demora. Es decir, hasta que todo esto pase es aproximadamente un mes el juicio político. La otra opción que se maneja en la asamblea es que el próximo 2 de enero se cumplan los tres meses desde que Glass permanece detenido y sin poder ejercer el cargo, lo que configuraría la ausencia definitiva. Y así el presidente Lenín Moreno quedaría habilitado para enviar a la asamblea una terna de la que se escogería su reemplazo. Sin embargo, Ollarte también ve ahí un problema. El presidente de la república no tiene plazo para enviar la terna. Entonces, esa cuestión le puede originar un problema político antes de una consulta popular. Lo más probable es que patee la pelota hasta luego de la consulta popular. Donoso insiste en que esa vía sería la más inconveniente para el legislativo. Porque más o menos sería como aprobar una ley por el ministerio de la ley. Lo contemplo como posible, pero no el mejor. Porque el mejor hubiese sido tomar el toro por los cuernos, darle la oportunidad al señor Glass que se defiende en un juicio político, darle la oportunidad que presente las pruebas de descargo, darle la oportunidad que vaya a la asamblea con todas las garantías del debido proceso y diga su verdad. Cualquiera de las opciones dependerá de lo que este domingo resuelva el CAL en relación a dar o no paso al juicio político planteado por Roberto Gómez, jefe de la bancada de Creo.